No habrá prórroga para aquellas asociaciones civiles que no presenten su papelería completa antes del 31 de enero. Así lo dio a conocer Jorge Castañeda, subsecretario de Organización y Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Bueno, primeramente resaltar que en el tema de organizaciones sociales en esta administración que hoy en que va a ser el doctor Enríquez, ha habido apertura para todas las organizaciones a diferencia de otros tiempos donde se direccionaban los apoyos a ciertas organizaciones y se les cerraba la puerta a lo que es la sociedad civil que tenía proyectos muy interesantes. Decirle que la convocatoria salió en noviembre del 2017 y tiene vigencia hasta el 31 de enero del presente año. Entonces, aquí queremos resaltar mucho que no va a haber prórroga, que el plazo fatal es el 31 de enero a las 4 de la tarde y para mayor información tendrían que pasar a la subsecretaría que depende de la Secretaría del Ayuntamiento, subsecretario de Organización y Participación Ciudadana, que está en Juárez 305, al área de gobernación para que les den los formatos, los requisitos y decirles también que organizaciones que recibieron recursos en 2017 y a la fecha hoy estén con adeudos, o sea de informes o de cualquier otro tipo, pues sí será motivo de no darles un folio de registro, porque no por capricho personal, sino que la nueva ley de disciplina financiera no nos permite dar recursos a organizaciones que no hayan cumplido en transparencia. Menciona que son 35 asociaciones las que podrían quedar fuera del patrón 2018, por no comprobar o llevar al corriente los informes bimestrales. Además agregó que serán más de 400 mil pesos mensuales que se estarán repartiendo entre las organizaciones seleccionadas, la misma cantidad que en 2017. Son 115 organizaciones que hoy atiende el gobierno municipal, pero en ese sentido encontramos de 30 a 35 organizaciones, se les ha estado hablando, se les ha estado resaltando que lleven sus informes, que lleven todo lo necesario para poder participar. No es que nosotros le cerremos la puerta a nadie, una organización se la puede cerrar solita, pues incumpliendo con la transparencia, cumpliendo con los informes que pide el reglamento, ni siquiera los pedimos nosotros. Mire, el recurso es 432 mil pesos mensuales, o sea, no se aumentó el recurso para organizaciones. El año, en el 2016 hubo 105, en el 2017 hubo 115, pudieran ser más, pudieran ser menos, todo depende del recurso y todo depende de que las organizaciones, vamos a suponer que 125 cumplieran con los requisitos, pues esas 125 se repartirían los 432 mil pesos mensuales, o sea, no habría más. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.